Premio Integración y Solidaridad RPP, porque... 6 y 13 Estamos en comunicación ahora con el coordinador de proyectos del Centro de Ecología y Género ECO Ellos son aspirantes al Premio Integración y Solidaridad de RPP Postulan este año en la categoría Institución Justamente vamos a conversar con el señor Dante Díaz ¿Cómo le va señor? Muy buenos días Buenos días, qué gusto poder conversar con ustedes Bueno, cuéntenos en qué consiste el centro, el trabajo que realiza el Centro de Ecología y Género ECO en los bosques secos de Pomac, en Lambayeque Sí, bueno, básicamente el Centro ECO tiene 13 años de trabajo en la conservación de los bosques Sabemos que el bosque seco ecuatorial de la costa norte del Perú son bosques secos endémicos O sea, son casi los únicos bosques que existen en el mundo de este tipo de especie de árboles Entonces, y también es una zona donde hay mucha pobreza debido a que no hay muchas oportunidades agrícolas en este bosque Entonces la gente que vive ahí tiene que convivir con el bosque, conservar Y lo que hacía la gente era talar los árboles para poder vivir Entonces, el Centro ECO busca darles alternativas de desarrollo a través de actividades que sean convenientes para el bosque seco Bueno, las últimas noticias que recibimos del bosque de Pomac, señor Díaz, fueron bastante terribles con todos estos desalojos y muchos nos enteramos que ahí existían efectivamente estos bosques secos ¿Cuál es la situación del santuario histórico en este momento? Bien, en el año 2009, bueno, estalló la bomba que fue el desalojo donde hubieron dos muertes La situación era grave porque mafias de comercializadoras de tierra estaban invadiendo el bosque de Pomac Entonces, gracias a un apoyo conjunto entre el CERNAM, entre varias instituciones, el Museo Nacional SICAM Se logró desalojar, entonces, ahora el problema es quién cuida el bosque de Pomac No, o sea, la policía no va a estar ahí siempre Lo que han hecho es que 40 efectivos están protegiendo el bosque Pero es muy caro, no es sostenible Entonces, lo que hace el Centro ECO, en conjunto con otras instituciones es tratar de dar actividades sostenibles al trabajo con las familias que viven en la zona de amortiguamiento No, las que viven al contorno del bosque para que estas familias sean quienes lo cuiden O sea, si estas familias tienen un beneficio económico y ambiental del bosque Entonces, no van a permitir que haya invasiones porque son las únicas que lo pueden cuidar Porque si ponemos policías y todo el tema es imposible Entonces, lo ideal es darle alternativas de desarrollo a las familias que viven en la zona de amortiguamiento Y así asegurar la integridad del bosque de Pomac Bueno, es una idea muy interesante y le deseamos muchísima suerte a este proyecto del Centro de Ecología y Género ECO A Dante Díaz también, que es uno de sus promotores Y le agradecemos por estar con nosotros en esta conversación tempranísimo aquí en RPP Muy amable Es la categoría institución del Premio Integración y Solidaridad de RPP Premio Integración y Solidaridad RPP Porque Lo más valioso del Perú es su gente